Una supuesta licitación. ¿Tu posición como dirigente local de ADF? Bueno, el nuevo gobierno y las nuevas autoridades han querido jugar con la inteligencia de este pueblo, con la inteligencia de la sociedad. Cuando el nuevo ministro, Roberto Fulcar, asumió el Ministerio de Educación, expresaba en ese momento que no le habían dejado el mínimo programa para el inicio de la docencia. Pero en el día de ayer nos sorprende que hubo una supuesta licitación de alrededor de unos 600.000, 700.000 pesos en compras de Olquidia. Entonces, si las pasadas autoridades no dejaron nada en el Ministerio de Educación, tampoco pudieron haber dejado en el presupuesto algún presupuesto para el 2020. Y luego, este sale diciendo que eso fue una licitación de la gestión pasada. Entonces, él dice una cosa por un lado y después, entonces, emite un juicio contrario a su primera expresión. Y esto ha sido una constante del nuevo ministro, el cual ha presentado una posición en un momento y luego sale en otro espacio, contradiciendo lo que dijo anteriormente. Esto es altamente peligroso para lo que tiene que ver con la educación y el avance que pueda mostrar la sociedad en sentido educativo. Nosotros, como dirigentes de la ADP y como parte de la sociedad, condenamos y cuestionamos esta actitud del ministro de Educación y la manera burgal en la cual se le está entregando los recursos del 4% a esa oligarquía nacional que tiene bajo su control los medios de comunicación a nivel nacional, los cuales han sido lo que se han lucrado en esto de la educación por radio y televisión. Cuando el Estado tiene una planta televisora, que es la que debe ser tomada para la docencia por televisión. Nosotros cuestionamos esto y si este es el cambio que el nuevo gobierno le prometió a esta sociedad, empezamos mal porque están haciendo y están cometiendo los mismos errores de los gobiernos pasados en la República Dominicana.